y buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo tío y muchísimas gracias por todo el apoyo que le esté dando los vídeos y muchísimas gracias por todo el amor previa a los 22 sí y por eso no voy a parar y por eso tengo estoy siguiendo jugando a isa porque tengo ese objetivo no y no y no se me va no voy a parar como jolicar guau increíble la polla esto esto es la polla de lobos cuidado cuidado una locura es una bestialidad esto tío vale 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 por lo menos estoy limpiando sitio pero te voy a mirar dónde puede estar la secreta podría estar aquí aquí pero deja no está aquí abajo está aquí está r xario a ver nada de san vale pues por lo menos el xario a ver yo me tengo que llevar las holies está claro tengo que llevar las holies entonces voy a utilizar el xario aquí vale a ver qué bicho sale al carajo y ya está por lo menos nos quitamos del medio rápido a ram maestres al carajo venga tíaz y a seguir para adelante pues yo eso tío como os dije mientras que yo tenga esa motivación en mi cabeza me da igual que tarde un año me da igual que tarde dos tres un mes que yo por por mi huevo gordo se viene a casa récord para que lo sepáis como lo dije en su momento con el partner vale el partner se viene a casa y mira lo tenemos y esto gracias a vosotros por el apoyo ahora falta el récord para para seguir no temes de menciarte por ahora no yo por ahora tengo la cabeza limpia carbo te ha enterado si me he enterado albile tío lo dijo aquí dijo que no que no que no podía si quiere podemos hacer un grupo nosotros y plan y planearlo este sábado vale planear y nos vamos a otro lado sabe y ya está es lo único que se me que se que se me ocurre porque a lo mejor ya a lo mejor polo no puede el fin de el fin de que viene y claro a mí me encantaría ver a polo de nuevo después de tanto tiempo sabe ya lo que ya lo que me digáis porque a lo mejor lo del lo del gaspache a lo mejor ni lo llevo así que eso planearlo y yo digo de ir a un sitio eh no no que cuál es tu pb 29 29 vete a items el gaspache te lo trae sin vergüenza así que eso se lo dice a polo se lo dice a tus colegas vale y ya pues planeamos sitio tenemos tenemos de aquí a sábado y se planea sitio vale 29 juanpe bien bienvenido al canal por cierto y que estén todo harto tío vale buenas tardes sin vergüenza buenas tardes qué tal es que soy todo uno sin vergüenza eh os lo digo a ver si tú ves que se puede que se que se puede estar pues ahí que tampoco yo no pido nada así sabes si se puede estar está si no pues nos vamos a otro lado tío nos va a bombar a tomarnos algo yo que sé tío es que es eso es el ya que tenemos planeado tío aunque no pueda el camacho y ya lo vea yo porque claro yo como digo hola qué tal de una claro sí es que eso es a donde a donde queráis decirme si y todo eso lo planeamos entre todos decidimos entre todos y ya está sabes ya se lo decimos a fae que se pueda venir y todo eso y ya está qué ruta más a blue baby siempre siempre a blue baby amigos estamos intentando hacer un world record es hacer rachas con el mismo personaje vale rachas sin perder y nosotros lo estamos haciendo content content lost hoy está todos los días buenas israel buenos días qué tal tío todos los días esto me han tolo harto por lo menos el mapa es que tío es que no sale nada es que no me está saliendo nada tío vale aquí podría estar correcto ha sido me lo he pillado sin pensarlo vale podría haber sido mi signo usa 30 en los por el better iten no uso 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 30 en los porque quiero hacer un world record con este personaje y porque es muy difícil bueno rango chavales izquierda o derecha y como estamos hoy en todo lo harto tío izquierda 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 vale no hay más nada que decir buena eso es gente está en 30 en 35 vale qué gente más buena tenemos aquí tío como saben predecir bien porque la hojita tampoco es que haya acompañado 8 8 cuidado cuidado eh tú ves que a rey se conecta compañero muchas gracias vicen por el por el follow onda ya está ya está chavales ya está tío better iten perfecto eh ya está hecho ya está hecho tío increíble increíble better iten eh la holly no cuenta como como daño correcto no afecta la holly la damocles con de los vale a no ser que te den el hit mueras y resucite ahí si se activa vale ahí si se activa uy yo esto lo quiero uy dienpero inmerso eh dienpero inmerso que lo voy a utilizar ya a ver ya está mira que mira como aprovecho el tío este eh del veneno tío mira como aprovecho tío coño a ver hemos ganado hemos ganado si hemos ganado tío somos imbatible ya eh vale 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 mastillarse muy muy importante muy muy importante muy muy importante que tenemos todavía el daño base eh el daño base tío chí que witito chiquito wuu vale joker que bien viene yo que esto vale estoy buscando la secreta ahora a ver dónde puede estar tío a ver dónde puede estar podría estar aquí también vale vale podría estar aquí en el momento pues voy a estar vamos a estar ahí hablando tío y ya te cuento a dónde podemos ir y tal vale para que lo sepas es que puede 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 pasar estas cosas que a última hora se puede se puede cancelar pues entonces pues nada se planeó otra cosa y ya está porque yo la verdad que quiero os quiero os quiero ver coño vale sí 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 vale fuera al carajo cómo te va hoy por ahora bien por ahora más o menos o menos bien vale vamos a utilizar joker y cuchillito roncita con cuchillito esa vale vámonos vámonos entorbarto bien a ver el carrer o correcto esto se llama damocles roger te da a cambio de dos pedestales si te da un hit como que se activa y va a caer cuando les salga de los huevos cuando les salga de los huevos y te mata instantáneo lo que pasa es que con de los con la con la holy mantel si te lo quitan no se activa vale la del tesoro la del tesoro era a ver uy ya estoy escuchando trompeta de ensayo vale la semana santa aquí se lleva mucho la semana santa tío se lleva demasiado por lo menos aquí en jerez se lleva macho se lleva tela sal yo la verdad que no me llama mucho la verdad vale tenemos un pezro no resucita si tú tienes las nueve vidas o la vida extra si te mata damocles resucita pues en sevilla ni te digo ya ves en sevilla igual en sevilla igual yo ya estoy viendo balcones cuál es el work record 35 35 amigos uy yo digo te imaginas que sale de que sale de nuevo vale daño y más cartas con el cristo puesto correcto igual 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 que yo pero hombre aquí cada uno lo que quiera que yo creo que a mí no me molesta pero eso que yo no soy muy el tuit falla hoy sigue fallando sigue fallando vale no me he visto ahí un poco y he visto que no 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 vale vale gracias tío vale vale no es que he visto me puse el canal vale pillo esto y que me falta que me falta por ver aquí había había otra carta el pezro el pezro ahí me voy a llevar el pezro tío a ver si sale ítem de secreta al menos vale o si sale aquí el 8 no lo que pasa mecano que antes falló no cargaba el stream y tuve que reiniciar de nuevo que me ha pasado solo eso a mí y ya el tema de los anuncios yo te digo yo no toco nada con los anuncios vale eso es twitch vale yo ahí ya no puedo hacer nada amigo yo puse lo más mínimo que podía poner vale ya está ya es twitch que lo pone solo ah si yo es que en el móvil apenas veo que tampoco consumo demasiado el el de estos el twitch ¿sabes? yo lo que hago es ponerlo de fondo mientras yo juego a otras cosas ¿sabes? tengo yo de fondo a los que son colegas míos y ya está a veces sí que hablo y todo eso pero la verdad que yo apenas uso y twitch encima lo tengo descargado en el móvil pero que va tío no sé al que sea quien veo esa viviendo en la calle tío ese hombre me ha servido mucho de inspiración os lo os lo os lo digo ese hombre de estar viviendo en la calle tío a ya apañárselo con twist ¿sabes? eso sí que es superación tío eso para mí sirve muchísimo de inspiración para carbito ya tenemos plan salvando el equipo vámonos salvando al equipo dice sí, sí lo estoy lo estoy viendo y ahora está por Italia ¿no? salvando al equipo dice vale me voy a llevar pezo y nada tío cuando vi la entrevista con en el en el en el en el en el en el todo lo que ha estado comentando todo lo que ha estado sufriendo en su infancia y todo lo que ha estado viviendo en la calle y que ha estado en la cárcel también ese hombre y todo lo que ha estado luchando tío para mí es una es una inspiración ¿sabes? para estar en todo lo harto tío y para mí ese hombre se merece todo el respeto ¿no tío? y encima eso hacía IRL mientras trabajaba de repartidor era no de viviendo en la calle el el hombre este calvo que también que también es calvo viviendo en la calle ¿vale? que como dije que a mí me ha servido mucho de de inspiración ¿sabes? de no tener nada ¿sabes? de no de no tener nada a 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 Pues ya está, albiles Se planea otra cosa y Y ya te hablo, ¿vale? Luego, cuando termine esto Vale, fuera Vale, vale, vale Salvando al equipo, dice Ya decimos hora y tal, ¿vale? Se lo voy a decir luego también a Yoshi, ¿vale? Que tengo yo el WhatsApp de ella Y, 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 hombre Salvando al equipo Vale, voy a ir a la tienda y voy a ir a la sala A la sala del tesoro, tío Nada Vale, fuera Vale Uy, biblioteca Y con Damocles Buen día, mi Wati Ya 22 mesazos Te quiero mucho, Wati Increíble Madre mía, el Mafla, tío De locos, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? 22 meses Muchísimas gracias, Mafla, tío Muchísimas gracias a ella Ojo Espérate Espérate Vamos a ver que puede salir En la secreta ¿Cómo está, gente? ¿Mafla? Esta, esta, esta tarde voy a recoger las sorpresas que le tengo preparado a esta gente para el sábado, ¿vale? Me ha llegado la espada del caos Tenemos espada del caos Vale Vale Buena Buena sala del tesoro, sí señor Y hoy voy a recoger la sorpresa, tío Me hace más ilusión Me hace más ilusión Lo que voy a recoger esta tarde Que la propia espada del caos, ¿vale? Vale, espérate Aquí Uy, espérate Espérate ¿Me puede dar algún cofre con ítem, por favor? Me callo, pues ya está Me callo, tío No se dice más nada, tío Me callo ¡Te vas al carajo! Sinvergüenza Eso, eso es lo que tú eres Eso es lo que tú eres Un sinvergüenza Pues nada, lo voy a utilizar aquí ¡No, no, no! Lo voy a utilizar en el boss Porque estamos en el... En el uno A ver si sale pacto Y ahora me utilizo el solo Faisa No quería trabajar, ¿no? No quiere, tío Vale, esto sí me lo llevo Y voy a utilizarlo para los libros, ¿vale? Para ver si sale, por si acaso El libro de Bethany Y poder llevarme El mamá... El mamá mega Y utilizarlo En el siguiente piso Para ir a la Borrash ¿Sabes? Le puedo hacer... Le pregunto muy cómodo Aquí en el norte de México A ver Coméntame Hola, Lvile ¿Cómo estás? Muchos besitos y abracitos Siempre El libro de Bethany El libro de Bethany, chavales Que encima Lo voy a llevar Un momento, un momento Encima lo siento Lo voy a llevar Con el libro este No voy a llevar Ni el mamá... Ni el mamá mega, tú ¿Sabes? Perfecto Es perfecto, tío Mira, encima Lo voy a utilizar aquí Increíble Y la craque Vamos a ver Dónde puede estar La ultra secreta ¿Vale? Vamos a ver Dónde puede estar La ultra secreta Tenemos solo Una oportunidad ¿Puede estar aquí? No F Cago en la más F Es que me lo Me lo creo llevar, tío Pero una pena Puede ser Una mala postura Máfla A lo mejor Una mala Una mala postura Al dormir O una mala postura De estar sentado O lo que sea O te digo mejor Practica Este deporte Practica deporte Estira Ejercítate La espalda, tío Porque los 30 tacos Ya se nota, ¿eh? Los 30 tacos Hay que cuidarse mejor, tío Porque ya se nota Yo lo he notado Un momento Hace ya Hace ya un tipecito He notado un poco La espalda ahí Y cuando ya noté eso Yo digo Aquí ya me está avisando Diciendo Guati Que ya estás mayor Y entonces hay que Ejercitarse, ¿sabes? Es eso Vámonos Vámonos Es eso, tío Vale Puedo hacer esto aquí Vale 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 Y mi espalda tiene 78 Gracias a los ejercicios Y logró Claro, mira Ahí está Estones ¿Sabes? Ahí está Estones Dando ahí ese ejemplo también Que aunque tenga poca Poca edad, tío La edad El cuerpo lo necesita, tío ¿Sabes? Perdón, chavales ¿Qué me da? Son con o sin queso No tengo ni la más Ni la más remota idea Porque ni lo he Ni lo he probado, tío Perdona, tío Gracias, tío La alergia ya Que me está Que me está llegando Un poquito Un dios Vale Para Dios Tócate los Tócate los cojones, tú Calvo Ojo, cómo está la gente Ojo, cómo está la gente No sirve No sirve la acrifagia No hace No hace efecto ¿Sabes? Perdón, que tampoco Me lo quiero pillar Espérate Me voy a llevar La otra holi Que me lo he dejado Y vamos a ver También Vamos a darle Moneda a esto A ver qué sale Por favor Por favor Pues no te pido Por favor Eres un mierda Ya está Al carajo Te va de aquí Vale Es que cuando también Uno Uy Uy Con educación Ni yo Uy Uy Esto sí que Por favor Te lo pido Totalmente Por favor Espérate Aquí hay que Aquí hay que Hay que buscar bien Mira Otra Por favor Uy Uy Espérate Aquí voy a Tener yo que Revisar bien Por favor Máquina de engancho ¿Me puede sacar El regalito de ahí? Porque lo necesito Gracias Nada hijo No quiere A ver Un por favor Uy Hay planetario Hay planetario Cuidado Otra Holly Con escalera Luna Y sol Pokémon Sol Y luna Pokémon Sol Y luna Qué referencia A hacer Wati Increíble Vamos El remake Correcto El remake Tío Una moneda Una moneda Más Una bomba Nada Por favor ¿Me puede sacar El regalo? Es que no necesito Lo siento Es que no va Tío No va Por favor Ay Dios mío De verdad Mira Hay moneda En la sala Secreta Y aquí Debería estar La super No Ahí no está La super Se está pasando Un poquito Yo se lo estoy pidiendo Muy amable Yo se lo estoy pidiendo Muy amable Tío Nada Aquí Vale Por lo menos Tengo más Más moneda O poderosa máquina De cancho Sería tan amable De darle La recompensa Al Warilai Ahí está Venga Te lo va a dar ahora Mira Mira, mira Vámonos ahí Ahí está Coño Si es que hay Que mimarla Joe Uff Espérate ¿Cómo? Ya había escalera Ah, sí Ya hay escalera Tío Vale Nada Mierda No hay No hay más carga ¿No? Me lo quiero Me lo quiero llevar ¿Eh? Me lo quiero llevar La verdad Porque ya El libro Es que hay que mimarla Claro Nada Vámonos Había una mini batería Soy mini batería A no ser que salga aquí Una batería ¿Sabes? A no ser que salga El jammen Y me da El de la batería Claro Nada Yo Paso Vamos a seguir Hostia Hostia Que lo cargaba Es verdad Con sol Tío Ni me Ni me acordaba Macho Es verdad Que se carga Con sol Ay Dios mío Que se me Se me olvidan las cosas Después Después de comer Se me olvidan las cosas Después de comer De verdad Igual es un roleo Lo sé Lo sé Pero yo que sé A lo menos Vale Esto es Uy El pijama Que bien me sirve Oye Que ahora es en España Tú puedes mirarlo En internet Tío Toma Me hay Me hay Me hay Lo tu Tío Chavales Hombre Que os ha Que os ha parecido Los de ayer Después de estar Haciendo el mismaseo Fuerte Para que luego Se fastidie ¿Eh? Que os ha parecido Me gusta Me gusta el comando A mí también Hombre Solo era curiosidad Pero La curiosidad También Puede ir tú A mirarlo por internet Tío Digo yo ¿Eh? ¿Eh? Uy De cuatro Digo Digo yo Que también La curiosidad Que te puede Te puede hacer El plan Métete en Google Tío Y dice Hostia ¿Qué hora es En España? Pues mira Te lo dice Y todo ¿Sabes? ¿Eh o no? Digo yo ¿Eh? Una forma mía De De ver Las cosas ¿Sabes? Yo Guppy Ah es verdad El Que también Se quitaba El de esto Tío Joder Es que se me se me olvida Adastria Gracias por el follow Bienvenido tío Y que esté en todo lo alto Toma Vámonos Vale Lo quiero Y nos vamos Es verdad Hay otra sala 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 de tesoro Tío Pero nada Vámonos No quiero yo ¿Usas mod? Sí Visuales Antera Antera Feto cuchillo Y ahora es Briston Briston cuchillo ¿Sabes? Escapular Escapular Escapularillo De loco ¿Eh? Vale Es que a lo menos Sale la pokeball O lo que sea ¿Sabes? Como mola Las llamitas Con las interrogaciones No Las llamitas What? ¿Y por qué? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué dice Culiacán? ¡Qué humillada Hombre! Coño Para que sepa Que a veces Te puedes Ahorrar las preguntas ¿No? Porque Si todo el mundo Me dice ¿Qué hora es? En España ¿Tío? ¿Sabes? ¡Calvo! Calvo tú Sinvergüenza Solo que tú eres Un sinvergüenza Otra mano de suerte ¡13 de suerte! ¡13! ¡13 de suerte! Corona Eso Vale No me hace Mucha falta ¡Mira las llamitas! ¡Qué guapo! ¡13! Gracias a ti He aprendido Un nuevo comando ¡Anda! ¿Eh? Para que Para que Para que tú veas Para que tú veas Tío Vale Voy a mirar Que más sale Ya da igual A ver A ver Que puede salir Tío Te lo juro Me encanta Hacerme esto En el pelo Tío Me encanta Hacerme esto Así en el pelo Tocarme así ¿Sabes? Estos son cartas Ya Mierda Quería ver Lo que iba a salir Tío Pero bueno Vámonos Madre mía No sé cómo ya anda Con eso Dice Ese es para Como Para Apoyarte Sin usar las piernas Como las patas Como en la moto ¿Sabes? Igual Vámonos Es trípode Vale Está por aquí Mira Mira los caballos Se van para allá Se van solos Tío Venga Cuidado 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 No quiero No quiero ver más Buenas 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 Chat ¿Cómo va? Muy buenas Harry ¿Cómo estamos? Bienvenido Tío Vamos a seguir Mira Todo Todo Babyplum Tío Vale 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 Muy bien Tío Aquí ¿Cómo va? Como Cosas Uy Sí 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 Dame 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 Cosa Cofre No Vaya Vaya Espérate Creo Que esta Que esta llave Vale Abre Mega Satan ¿Sabes? ¿Ha visto chavales? ¿Cómo ha abierto Mega Satan? El billete Era Era algo ¿No? Pues se comprueba Tío Se comprueba ¡Ojo! El Tear Detonator Lleva a la Pokebola Y eso al Eden Vamos que si se puede El Tear Detonator ¿Dónde está? ¿Lo has visto o no? 99 bombas La Cricket Vámonos Es Abel Es Abel Ah, claro Qué sinvergüenza El plan de Mafla, eh Qué sinvergüenza Eso es de completo Sinvergüenza A ver Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Pues no sale Tío Estoy aquí buscando Buscando Y Lo tienes por ahí ¿Esto? Esto no es el Tear Detonator ¿Dónde está? El Tear Detonator Es el ítem Este azul En la caja Este azul ¿Eh? Serais actías Uy, kamikaze ¿Te imaginas, picha? El kamikaze Es un sinvergüenza, eh Un completo sinvergüenza, tío Bueno, pues nada, chavales Voy a hacer un último de estos ¿Vale? Uy, la bolsa La bolsa era algo La bolsa de sangre ¿Verdad? Un bristón, ¿no? Claro Un doble Un doble bristón Nada, ya está, chavales No tengo No tengo más ganas De De seguir mirando Ha sido un gigi En toloarto Dale a like Compartid el canal Suscribidse Y que estéis Y... Y...